El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, instó hoy a seguir generando cambios en el país, en respuesta al clamor popular. Esto durante una reunión que sostuvo con líderes, representantes de la sociedad civil y el sector académico. Al mismo tiempo, presentaron ante el legislativo la iniciativa de ley de una nueva generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Simultáneamente, en el Congreso Nacional de la República, el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Carlos Martínez, presentó oficialmente la iniciativa. Minutos más tarde, el propio mandatario recibió durante la reunión y mostró a los asistentes la copia del proyecto debidamente sellado en el legislativo. Todo eso es un proceso democrático que Guatemala está viviendo y, como dije la vez pasada, de la guerra estamos pasando a la idea. Del disparo con armas estamos pasando a la conversación de temas y eso creo yo que es una gran fortuna para todos nosotros. Además destacó y agradeció la participación de todos los sectores representados en el proceso de diálogo y señaló que esta iniciativa fue promovida por el amor a Guatemala y el anhelo de una nueva verdadera democracia. Reportó para DCATV, Gustavo García.